Como después de la noche, brilla una nueva mañana, como después de la noche, brilla una nueva mañana, así también en tu llanto hay una luz de esperanza, así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia, viene de nuevo la calma, como después de la lluvia, viene de nuevo la calma. El nuevo te espera con alegrías en el alma, el año nuevo te espera con alegrías en el alma, y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, porque el año que llega vamos a vivir la vida. Sabiendo puertas y vamos cerrando heridas, a paso en la senda vamos a hallar la salida. Como a salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, como a salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, como a través de la selva se van abriendo caminos. Así también en la vida se va labrando el destino, así también en la vida se va labrando el destino. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, al año que llega vamos a vivir la vida. Vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Vamos abriendo puertas y vamos cerrar la salida. Vamos abriendo puertas y vamos cerrar la salida. Vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, que en la vida hay tanto por hacer. Deja tu llanto y echa pa' delante con fe. Abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Yo te lo digo de corazón, que año nuevo será mucho mejor. Puertas. Cerrando heridas. No existen barreras para ti. Cerrando heridas. Existen barreras para ti. Si lo pones serás feliz, muy feliz. Abriendo puertas. Cerrando heridas. Que el fracaso es puro cuento. Ya no me vengas con ese cuento. No, no, no.